muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo se suscriban al dc de la ira de los truidas y comenzamos por así decirlo nueva saga de la ira de los truidas que no sé cómo se llama pero sigue siendo la ira de los truidas vale porque vuelve a ser capítulo 1 esto ya nos ha pasado creo que dos veces a este ya es la tercera vez pero bueno hoy toca conquistar un castillo vale con la ayuda de barit y el rey flan así que a ver qué nos cuenta has visto yo en el consejo de guerra de flan no está mal para un vikingo y has ganado su confianza a tanto no he llegado es más creo que no se fía de mí pero necesita mi ejército y tiene que taparse la nariz no me extraña los vikingos apestan mi rey estamos preparados para dar un golpe importante en haylac pero el enemigo está al tanto y reunirá más fuerzas el castillo de cashelor separa ulster y conag si lo tomamos los dejaremos aislados cashelor es la puerta de entrada al norte una fortaleza imponente sobre una pendiente escarpada tiene que ser nuestro por eso mismo mi señor el precio de tomarlo será muy alto nuestras bajas habrán valido la pena la victoria nos granjeará más adeptos a la causa sé prudente rey que tu ambición no ciegue tu razonamiento que me aconseja a saber estrategia en vez de osadía que se infiltre una espía y rompa los cerrojos para que entren nuestros soldados ya sabemos quién va a ser espía verdad merece la pena intentarlo parece que sabes de lo que hablas eibor ese espía vas a ser tu vez por hablar en eibor sin problema un desafío tenemos una exploradora cerca del castillo quizá pueda ayudar venga abajo pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer vale está a tomar por culo verdad sí vale cashelor es ahí tenemos el lago glendalón aquí así que vamos a ver porque yo creo que desde aquí vamos a estar bastante más cerca verdad sí para que si me voy por ahí igual aunque igualmente voy a tener que bajar así que ahí va súper santo vale y desde aquí podré pegar otro súper santo verdad ahí está y ya desde aquí a correr apañado a llamar caballito que igual que con el caballo llegamos antes el caballo no es verdad el lince no me acordaba de que vamos montados sobre un súper lince a ver a ver por aquí ea vamos que tú puedes machote al final no va a ser lo más correcto eh no no va a ser que no aquí ya toca ir trepando trepando aquí vamos por aquí vale aquí dos tesoritos si es lingote los cojo si ese equipo pasando pero bueno parece ser que da igual porque sea lo que sea vale esas defensas detendrían a los dioses vale quiero ver ahí está sabía yo que estaría abajo aquí está eh eh respondes ante flan hace falta sangre fría para preguntar eso por aquí pero sí como se entra como se entra al castillo como se entra al castillo sin compañía escalando sus murallas pero es temerario para un grupo tan reducido como puedo entrar sin ser visto ha de haber un camino ha de haber un camino inferior unos obreros reforzaron la muralla ahí abajo con su equipo un vikingero espabilado podría dar con la entrada yo soy ese vikingero vale ha dicho que por abajo estaba más fortificado pero yo creo que no o sea ah bueno o si o si o si vale vale por aquí cerca hay un tesorito sí vale creo que el tesoro es un tío venga ok el objetivo está por allí verdad ahora abriré la puerta para Flann y sus hombres venga va va la puerta es por allí y y el tesoro con cuidado eh vale vale por ahora no me ven ni dios nada bien hemos conseguido el lingotito vale me ha quedado por el lingote y lo hago por el por el titanio vale veis por los seis de titanio el lingote ya como que me la suda un poco vale no hay nadie vigilando por ningún lado verdad por qué se miran tan extrañados ellos dos vamos ni que no se conocieran sabes vale 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 creo que esos dos sospechan así asi vienen los Bueno, pues nada, por ser sigilo he ido a la mierda, ¿vale? O sea, ya está ¡Hala, ya! ¡Venga! Lo quise intentar, ¿vale? Pero esta armadura no es específica para el sigilo, así que ¡Es lo que hay! Venga, a ver ¿Vais a venir a dormir o no? Venga, chaval ¡Vamos! ¡Venga! Hijo de perra No, no, no. Tú, portaestandartes, te vienes aquí. Ven, 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 ven. Ahora ya, me he pillado. Joder. Bueno, la cinemática no es que haya estado muy bien, pero me vale. ¿Dónde están los que quedan? Ya los mata a todos. Ah, mira, aquí está. Aquí está escondido, el mujodido. Vea, ala. Pues ya está. Te iba a hacerlo sigiloso, pero no me andejo. Ea. Impecable, Eivor. Cachelor será nuestro. Eivor, yo te cubro. Cuento contigo, primo. Vamos. Vale, avanza. Venga. Dios. Qué brutalidad, me mola. A ver, ¿dónde? ¿Dónde están? Si es que no los veo. Venga. Venga. Joder, otra vez te vuelves a caer, tío. Venga. Vamos, maja. Venga. Arriba. Arriba. Uno menos. Otro menos. Ayúdame a abrir esto. ¿Qué? ¿Qué quieres abrir? Que vas con tu espadón. ¿Sabes? El que presume de espada, parece de otra cosa, ¿sabes? Venga. Todo tuyo, sírvete. ¡Saqueadlo todo! ¡Copwich! Esa es menúrencia, Danesa. Venga. Venga. Vamos, vamos. ¡Hora de morir! ¡Hijo de maña! Ahí está. Venga. ¡Otra vez tú te has caído, tío! Ah, chaval. Pasando a vosotros. Venga, levántate. Siempre caen los mismos, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! Ahí está. ¡Venga, otra vez tú! ¡Joder! Aquí en la entrada se han destorzado a todos, ¿no? ¡Vigila el flanco! ¡Presiona! ¡Presiona, Eibor! ¡Presiona! No, no. Si yo presiono, ¿sabes? Pero si vosotros. ¡Venga! ¡Compañero! ¡He hecho un combo! ¡De esta no sobrevive! No sé yo, ¿eh? Pero igual que no sobreviveres tú, ¿sabes? ¡Venga! ¡Dame! ¡Dame la lanza! ¡Dame la lanza! ¡Zasca! En todo el estómago. ¡Venga! ¡Ahora sí que! ¡Venga, a ver! ¡Báchate! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Dios no! ¡No te maldiga! ¡Ya! ¡Wow! ¡Cofrecito! ¡Para mí! ¡Contestibles! ¡No te vas! ¡Venga! ¡A volvete! ¡Tum! ¡Sin pollos! ¡Que vuelvas aquí! ¡No! ¡Venga! ¡Vale! ¿Dónde quedan más? ¡Oh! ¡Hay otro cofre por ahí! ¡A por el que voy! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Allí queda el último! ¡No sé! ¡Ah! ¡No! ¡Quedan dos! ¡Pero uno está aquí! ¡Hala! ¡Y tú qué haces aquí medio muerto, tío! ¡No le quede, machote! ¡Pero no te mueras más! ¡Por favor! ¡No son fuertes, eh! ¡O sea! ¡Aquí mueren! ¡Tot Cristo! ¡Ca dos por tres! ¡Hala! ¡Fortaleza de Conad es nuestra! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Cast Lord! ¡Vale! ¡Pues muy bien! ¡Qué más! ¡Slanche! ¡Por la batalla ganada y la sangre derramada! ¡Por Irlanda! ¡Skall! ¿Otra copa, mi rey? ¿Dónde está la trovadora de la corte? Esto merece una canción. Eivor, tienes que hablar con ella. ¿Quiara? ¿Está aquí? La saludé al llegar. Ella me ayudará a cimentar mi gloria en Irlanda. Su cantar se oirá en cada pueblo y aldea. Gracias a tu vista certera, Eivor, podrás dar buena cuenta de mi coraje y del de mis soldados para que Kiara componga una balada. Le trasladaré tu mensaje, oh rey valeroso. Barit, te mereces otro trago. Tú también. Vuelve antes de que acabe la noche y tomaremos otra. Me gusta el plan. Entonces se acercó a mí con un fuego infernal en tus ojos. Sí, sí que lo... Vale, vale. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Vale. Vale, ahí arriba. ¿Esto no se puede trepar? Ah. Qué bien. La verdad es que canta muy bien la tía. ¿Cantas con entusiasmo? Es el canto afligido de Lali Afail, la piedra antigua que viste en la coronación. Esa piedra parecía... Era como... Según la leyenda, traerá calamidades. Ah, vale. Pero la canción dice que si Irlanda estuviese en peligro, haría que sucediesen maravillas. ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? No lo sé, pero mi madre la cantaba así. Y la madre de mi madre, y la suya antes, y así sucesivamente... Hasta llegar a la primera mujer de la isla. La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil. Tienes suerte. Yo dejé mi tierra atrás. Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies, no puedes abandonarlo. Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria. Pero seguro que puedes irte, si lo deseas. Puedo, y lo haré. Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda. ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey, hay que ser lo de todos. Aun siendo pagana, me hizo trovadora de la corte. Respeta las viejas costumbres. Tu pasión es admirable. Te lo agradezco. Pero pocos son tan generosos como tú. Este sí me gusta. Adoro por tus múltiples cualidades, Chiara. Soy algo más que una buena intérprete, si es a eso a lo que te refieres. ¿Es eso a lo que te refieres? Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de un nórdico que se encuentra solas con una irlandesa cautivadora. ¿No se te dan bien las palabras, Eibor? Y no estoy diciendo que no. Lo comprendo. Casi se me olvida. Flan me enviaba para que empieces con su balada. Puede descuidarse. Conozco bien mi función. Hace un día espléndido, y tu canción era preciosa. Conseguirá más seguidores para Flan. Buenas noches, Eibor. Te veré por la mañana. Buenas noches, Chiara. Yo pensaba que iban a hacer aquí un truco-truco, pero no. Parece ser que no. Te has acabado despertando en un cránero, tío. Y solo. Qué pena. Buenas noches, Chiara. Barit me dijo anoche que volviese con él. Tengo que disculparme. Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si empieza capítulo 2. Sí, parece ser que sí. Así que, casters, como siempre, lo voy haciendo de capítulo en capítulo. Así que hoy lo vamos a dejar aquí. Y mañana continuaremos. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, les daría un gran like. Si por un casual de la vez no estés suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís. Ya está. Es fácil, sencillo. Y para toda la familia. Compártirlo con todos. Que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.